Sí, estamos haciendo un evento de actividades recreativas deportivas para diferentes tipos de discapacidades, deportes adaptados. Están todas las escuelas especiales de Bahía Blanca, talleres protegidos, centros de días, está con Noel Rosales, con cuatro escuelas y un CEF y Montahermosos también. ¿Es una especie de cierre del año? Sí, un poco el cierre del año de las actividades. Vamos a hacer una parte de atletismo competitivo y recreativo, arquería, bochas, básquet, fútbol y hockey. ¿Toda la jornada de hoy va a ser todo el día? Toda la jornada de hoy, todo el día, sí, mostrando los diferentes deportes y todos los chicos van a disfrutar en la actividad que quieran realizar. ¿Cómo es el intercambio entre los distintos establecimientos, entre ellos y ellas? Y ya lo ves, esto es hermoso, realmente empezamos con el baile en Zumba y los ven como están realmente entre todos, bailando, todos diferentes lugares, así que muchos se conocen de otras actividades también. Bocha, ¿cómo describís el cambio de un chico a una chica que participa de alguna actividad, que va a una escuela, del que no, porque no puede, porque no tiene la posibilidad? ¿Qué notas? Y fundamentalmente el espacio, el lugar que tienen en este caso, si no va a una escuela o no está en una institución, poder brindarle el espacio para que venga a hacer una actividad. La alegría y el amor que tienen realmente, sí. ¿Y el compromiso de los profesionales que trabajan? Total, están los profesores de las escuelas especiales, los maestros, docentes que acompañan y tenemos también la colaboración del profesorado de Educación Física, con actividades que ellos han preparado para los más chiquititos también. Gracias. Gracias.